El tema de la innovación tiene que ver con transformar el conocimiento en recursos y en bienestar material para la gente. Y eso es un poco el reto, lo que tenemos que perseguir, siendo la innovación un fenómeno local, pues tenemos que ver cómo detonamos y cómo le hacemos para que haya un ecosistema propicio para la sociedad del conocimiento, para una economía del conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!